Grabemos, quiere guardar tu verguisa Vámonos, viene Winners Finals 3 de 5 Primer juego, Oz contra Quijibo Top 2 contra Top Desconocido No rankeado de Smash Tabasco Que realmente Oz es uno de los más antaños de Smash Bros. en la escena competitiva de Tabasco Ahí vemos, costándole mucho trabajo a Quijibo La forma de juego de Oz Y a ambos jugadores esperando la reacción uno del otro Y Oz logró llevarse la ventaja en ese pequeño intercambio de ideas Y ahora El negro siempre es así, Quijibo siempre es así Empieza siendo un poquito aplastado para adaptarse al modo de juego del oponente Y ya después que lo tiene medido Ya se adapta, sabe qué hacer, contra qué situación Y es muy peligroso el negro cuando hace eso Así que este 123 realmente es como una lección del negro Está aprendiendo a ver qué le va a tirar a Didicom, qué le va a tirar a Oz Y ahí el pequeño Ledstrump Accidental Y buen dash attack Esa patadota de Ryu Y ahí quiere hacer otro Ledstrump Pero Oz no se colgó inmediatamente El Kusho Ryuken Que no conectó Esperando el Air Dodge Y muy bien Quijibo Hacia el forward Y el down smash Creo que un side smash puede haber sido mejor Y el Ledstrump Ahora sí le salió perfecto Y se llevó el primer stock Del juego El forward El atrucho Ryuken Buen down smash Como dice Rage endemoniado Puede terminar rápido este stock Este Quijibo Creo que un 60 65 79 70 Perdón Yo creo que por ahí ya puede capitalizar Y muy bien Ese random up smash de Oz Que logra Llevarse el stock del negro Bien, buenos combos del negro Oz logra no salirse con un salto Bien, ese Up throw a down smash A down air Y ahí Negro no cayendo en ese grab Que es lo que quería La banana La banana este Estorbándolo un poco Para continuar su juego Y muy bien De down De down tilt A true shoryuken Y sale el primero Llevele Llevele, lllevele, lllevele Oh, y ahora Oz nos va a aventar a Bayonetta Vaya, vaya Una Bayonetta que dice el que tiene Vamos a ver Es como la segunda vez que la saca en un juego importante Vamos a ver si le da resultados Como dice Go, go Vámonos Viene el segundo juego Winner's Finals Kujibu contra Oz Jugar contra Jugar Bayonetta contra Ryu es Muy Muy este Aburrido en mi opinión Ambos jugadores Ambos personajes De estar Midiéndose Luego Bayonetta tiene que estar Sali haciendo sus Witch twists Y luego El otro estar Espaciando a Bayonetta Para que no le peguen esos Nairs O esos backers Bien Oz Con ese backer Ahí haciéndole Mientras estaba Recuperándose en la plataforma El negro Y ahí Oz Muy bien Recordando a Geo Mandando saludos Y a True Shoryuken Que no logra matar Y ahí Oz Creía que iba a ser Un golpe Kujibu Recuperándose en el escenario Corriendo directamente Sin miedo Y Oz Recuperándose en el escenario Nuevamente Queriendo hacer la sopa De coditos Ahí Kujibu Creo que Oz Pudo haber ido Para abajo Para tratar de limpiar A Ryu Y Dolor Sacar con un Forward throw Ahora sí Oz Tiene que Mantener la sopa De coditos Metido La presión Ahí no logra Hacer un spike Como lo quería hacer Kujibu Pero logra Hacer un poco De daño Buen Forward Forward Y Yo lo True Shoryuken Ahí que conectó Mientras estaba haciendo Un taconazo Y doble Forwarder Logrando hacer Suficiente Daño Ahí El negro Y Oz Con una bayoneta Que se ve convincente Un poco convincente Aunque Haciendo uno Que otro error Por ahí Bueno Dash attack Hubo un trade Ahí que Logró poner a Oz En un lugar Una situación Muy incómoda Luego de recuperarse Al escenario Down to La true Shoryuken Y luego La sopa De coditos La true Shoryuken Y Kujibu 2 a 0 Y esto No pinta bien Para Oz Tiene que Recapacitar Su estrategia No puede Seguir haciendo Eso Creo que Divi Kong Sería la mejor opción Claro que si Ya experimentó Con otros dos Personajes Ya no es Su Participación 3 2 1 Go Ahí vemos a Ryu con la banana Bien Ahí Kujibu Siendo agresivo Tirando opciones Por todos lados Pero Oz También queriendo Contraatacar Con un Tremendo spike Que le acomoda Ahí Hasta a mi me dolió Y ahorita Y ahorita ya Es lo que traigo El Kujibu Mi piedra Ya está Acostumbrado Ya sabe Cuáles son las soluciones De Oz Ya se acostumbró A su juego Y creo que ahorita Si Oz Tiene que empezar A cambiar Con el mono Estuvo analizándolo Muy bien El negro El Oz Está en graves aprietos Ya tiene 50 66 En su último Stock de torneo Si le hace Dos tacos Probablemente Un minuto Tres segundos Eso fue todo Señores Muchas gracias Oz Gracias por participar Y hay un Offset Más Tenche acaba De perder Contra AOT De perder